Música Tenemos una cita importantísima, allí se va a realizar una audiencia en la que se van a escuchar las posiciones relacionadas con la apelación que hizo la defensa de los 15 imputados en la causa Fuente Alvados con relación al sobreseguimiento que fue revocado en el Tribunal de Apelaciones en el mes de abril pasado. Esta es una instancia muy importante porque depende de lo que resulte en esta audiencia ante el Tribunal Superior de Justicia si se habilita la posibilidad de una nueva audiencia donde se formulan los cargos a los 15 imputados agregándose en esta oportunidad al ex gobernador de la provincia o si la justicia neuquina decide que finalmente la causa Fuente Alva se declara prescripta. Por eso es una cita que para nosotros es de suma trascendencia dependerá de lo que sucede allí la posibilidad de que en la provincia de Neuquén se pueda llegar a tener un juicio donde se pueda conocer y se pueda avanzar sobre quienes han sido los responsables del asesinato del compañero Carlos Fuente Alva o si la justicia neuquina pone un manto de impunidad o pretende poner un manto de impunidad sobre un hecho que ya se van a cumplir 10 años y sobre todo ese tiempo hemos estado luchando y discutiendo la posibilidad de conocer toda la verdad y por eso hemos denominado a esta acción política del sindicato como la causa por justicia completa. Frente al Tribunal Superior de Justicia y esa es la convocatoria que estamos haciendo no solamente para los trabajadores y trabajadoras de Neuquén sino que van a estar presentes también trabajadores de toda la República. Frente al Tribunal Superior de Justicia la closely en la ciudad de Justicia